No es un destino reconocido para emigrar, sin embargo se convirtió en la Silicon Bailey de Europa y estamos hablando de Estonia, que desde su independencia y el ingreso a la comunidad europea ha desarrollado tecnología de una manera sorprendente y se ha convertido en ejemplo para muchísimos países por el rápido progreso que ha tenido. Ya que Estonia se independizó de la Unión Soviética en 1991 y 13 años más tarde, en el 2004, logró formar parte de la OTAN y la comunidad europea. Bienvenidos al video número 26 de una serie de 31 videos sobre dónde y cómo emigrar sin ciudadanía europea. Y en este video les voy a hablar nada más y nada menos que de Estonia, un país que tiene muchísimos beneficios y muchísimas opciones para emigrar para quienes no cuentan con ciudadanía europea. Primeramente les quiero hablar sobre las grandes ventajas que tienen emigrar a este destino porque es muy probable que no te lo hayas imaginado, es muy probable que jamás hayas pensado emigrar a este destino. Sin embargo te voy a contar por qué deberías considerarlo. Antes de empezar con el video te invito a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y ahora sí arrancamos con el video. Como les decía en este video les voy a hablar nada más y nada menos que de Estonia, un país que ha crecido, ha evolucionado y se ha desarrollado muy rápido, en muy poco tiempo y de una manera sorprendente. Un país que tiene muchísimos beneficios, muchísimas posibilidades y cada vez son más las startups y las empresas que centran y ponen su base en Estonia. Tiene muchísimas posibilidades para emigrar y hoy te quiero hablar de todas ellas para que vos también lo consideres como un destino. Antes de empezar vamos a empezar a hablar de las ventajas y es que realmente son muchísimas las ventajas que tiene este país. Por un lado vamos a empezar por el bajo costo de vida. En Estonia los salarios son de 1200 euros en promedio, eso significa un salario un poco más alto que España. Sin embargo el costo promedio por persona es de 600 euros, lo que hace que sea un salario muy similar al salario mínimo de España, pero con un costo de vida muchísimo más bajo. Por otro lado otra gran ventaja son los bajos impuestos. Y es que desde hace muchos años se propusieron empezar a reducir los impuestos para todos sus residentes y ciudadanos y empezó a descender de manera muy progresiva, hasta que en el 2015 pusieron los impuestos para todas las personas en un 20% fijo independientemente de cuánto ganes y de cuánto factures. Para las empresas sin embargo el impuesto es cero, es decir que es un destino muy atractivo para trabajar como freelancer, para trabajar como autónomo y para instalar tu empresa en el país. Más allá de que no estés pensando en abrir o instalar una empresa como empleado o como trabajador, el impuesto es de un 20% fijo, lo cual lo convierte en uno de los impuestos más bajos de la comunidad europea. Otra de las grandes ventajas es que se ha convertido en la Silicon Bailey y eso se debe a la tecnología. En Estonia todo funciona a través de la tecnología. Es muy común ver los robots yendo por la calle entregando pedidos de comidas. Muy similar como Uber que tenemos en muchísimos países de Europa y en muchísimos países de Latinoamérica. Sin embargo, en lugar de caer un auto con tu pedido, cae un robot. Un robot te lleva el pedido a tu casa. No solo eso, sino que todo está manejado últimamente por robots y además el sistema dentro de Estonia se maneja todo mediante tecnología. Es decir, que absolutamente todo lo podés gestionar completamente online, desde la apertura de una cuenta bancaria hasta la residencia. Es muy fácil obtener una residencia en Estonia sin siquiera haber pisado el país. Por otro lado, otra de las grandes ventajas es el transporte. El transporte es de excelente calidad en cuanto a frecuencia, en cuanto a funcionamiento, en cuanto a limpieza, en cuanto a infraestructura. El transporte en Estonia es uno de los mejores de Europa. Por un lado, la variedad de transporte. Y es que van a encontrar trenes, buses, tranvías y además gran cantidad de bicicletas, patinetas y demás que vas a poder utilizar, por ejemplo, en ciudades como Tallinn. Por otro lado, lo que es el transporte público es de excelente calidad y no solo eso, sino que además es completamente gratis para sus residentes. Otra de las grandes ventajas que tiene vivir en Estonia es una de las razones principales por las cuales tantas personas deciden dejar su país de origen, sobre todo en Latinoamérica, y es el tema de seguridad. Estonia es un país ultra seguro en el cual los niños juegan solos, van solos a la escuela, se manejan completamente solos, se los cría con libertad. Uno puede caminar a cualquier hora de la noche y del día sin que pase absolutamente nada. Y eso realmente es muy valorado por sus residentes. Por otro lado, otra de las grandes ventajas que tiene es la educación. Y es que la educación en Estonia es reconocida mundialmente. Son primeros en todo lo que tiene que ver con educación financiera. Son primeros en todo lo que tiene que ver con educación tecnológica. Y están cuartos en todo lo que tiene que ver con educación relacionado a la ciencia. Sin duda, la educación en Estonia es de excelente nivel, pero poco se conoce del sistema educativo. Y esto es porque no muchos hablan de este país. Por otro lado, otra gran ventaja que tiene es el sistema de salud, el cual funciona excelentemente bien. Tienen muy buenos profesionales. Y por otro lado, en cuanto a infraestructura y tecnología se refiere, de más hasta decirlo, que es de excelente calidad. Estonia tiene algo muy negativo, o puede ser negativo para muchos, y es el tema del clima. Estonia se encuentra debajo de Finlandia y esto hace que en invierno sea muy, muy, muy frío, con temperaturas extremas y además con días súper cortos. Esto hace que en invierno sea casi siempre de noche y casi siempre el día sea oscuro, pero también hace que en verano los días sean completamente de día. Casi todo el día vas a ver luz. Recién a partir de la una, de la madrugada, empieza a caer el sol y empezás a ver que de a poco se empieza a oscurecer. Pero a las cuatro de la mañana el sol está saliendo de nuevo. Esto puede ser muy bonito, puede parecer muy romántico, pero lo cierto es que cuando uno vive en Estonia, te confunde los horarios, te confunde el sueño. Y eso puede ser bastante estresante para muchas personas. Pero en cuanto a destino y calidad de vida, realmente Estonia tiene mucho de qué hablar. Interrumpo este video para contarles que si están pensando en viajar a Europa por placer, por vacaciones o para emigrar, necesitan viajar asegurados. Es muy importante que no importa el tipo de viaje que vayan a realizar, siempre viajen con cobertura médica. La asistencia médica en los países de Europa, si no son residentes, es extremadamente cara. Así que siempre les recomiendo que viajen con cobertura. Además, para muchos países y visados, el seguro médico es un requisito obligatorio para tu viaje. Si necesitan asistencia, asesoramiento o que los ayude a cotizar, pueden hacer clic en el enlace que les dejo en la descripción del video. O pueden escribirme por privado y los ayudo a cotizar un buen seguro con hasta un 30% de descuento que se adapte al viaje de ustedes. Ahora sí, continuamos con el video. Ahora les quiero contar lo más importante. Es si después de ver todas estas ventajas, querés emigrar a Estonia, cómo podés lograrlo. Y acá la primer visa que encontramos es la visa de trabajo. Una visa que te permite emigrar a Estonia y llegar mediante un contrato laboral. Para muchos empleos y profesiones, para que la empresa pueda contratar un extranjero, deben solicitar autorización al Fondo de Desempleo de Estonia. Sin embargo, hay una gran lista de profesiones de escasas que no deben pedir autorización al Fondo de Desempleo. Y además, todas las empresas que te vayan a contratar y que estén registradas en Estonia como startup, tampoco deben solicitar autorización. Estonia es el paraíso de las startups, con lo cual no va a faltar oportunidad para que puedas conseguir un contrato laboral con una de ellas. De hecho, son muchísimas las startups que se crearon y crecieron en Estonia. Como por ejemplo, Bolt, que es una competencia directa de Uber. Tienen coches tipo taxis y además también el delivery de comida y productos. Y por otro lado, otra de las empresas que se ha fundado y se ha creado en Estonia y que es muy reconocida es WISE, lo que antes era TransferWISE, que es para enviar dinero e intercambiar divisas. Sin duda, una cuenta virtual muy reconocida mundialmente. Para poder conseguir un contrato laboral y aplicar a esta visa de trabajo, te van a pedir ciertos requisitos. Por un lado, siempre lo primero es contar con un contrato laboral. La empresa que te contrata va a tener que iniciar el proceso migratorio desde Estonia. Es muy probable que te soliciten cierta documentación como un título, pasaporte o fotos carnet. Por otro lado, una vez que inició el proceso mediante extranjería o migraciones, vas a tener que solicitar una cita en consulado en tu país de origen y presentar el resto de la documentación que te voy a mencionar. Te van a pedir certificado de carencia de antecedentes penales. Te van a pedir un seguro de salud. Te van a pedir, por otro lado, tu título apostillado y, si es necesario, debidamente homologado. Y por último, te van a pedir que tengas alojamiento en Estonia. Y esto puede demostrarse mediante un contrato laboral, una reserva de alojamiento o mediante una carta de invitación si vas a hospedarte en casa de un conocido o de una familia. Una vez que el consulado o la embajada te ha aprobado la visa, te van a estampar una visa en pasaporte y te va a permitir llegar a Estonia. Una vez que estás en Estonia, vas a tener que tramitar tu permiso de residencia. Por otro lado, encontramos la visa de estudios. Y esta visa tiene muchísimas ventajas y, desde mi perspectiva, es la que más te recomiendo si querés emigrar a Estonia porque tiene muchísimos beneficios. Así que, presta atención. Por un lado, te van a pedir que tengas la inscripción o la matrícula a una institución en Estonia. Te sirve para estudiar una carrera de grado, una maestría, un posgrado, un doctorado. Una vez que tenés la inscripción, vas a tener que sacar una cita en consulado y presentar certificado de carencia de antecedentes penales, la inscripción a la institución. Además, te van a pedir un seguro de viaje por lo que dure tu visa. Y la visa va a durar lo que dure tus estudios, es decir, máximo un año con posibilidad de renovación. Además, te van a pedir, por otro lado, que cuentes con una reserva de alojamiento o que tengas un contrato de alojamiento. Te van a pedir también solvencia económica para mantenerte en Estonia durante tu estadía. Una de las grandes ventajas que tiene esta visa es que mientras estés estudiando, también tenés permitido trabajar full time, es decir, a tiempo completo. Otra de las grandes ventajas es que si querés quedarte más de un año, siempre y cuando podés demostrar que tus estudios no finalizaron, vas a poder seguir extendiendo esa visa. Otra de las grandes ventajas es que una vez que finaliza tu visado, vas a poder quedarte en Estonia durante nueve meses más finalizados los estudios para buscar un contrato laboral. Para esto vas a tener que pedir una autorización en extranjería, en migraciones, pero sin duda es una excelente oportunidad para aquellos que quieren quedarse más tiempo de lo que duran los estudios. Una vez que conseguís un contrato laboral y acá no tenés que pedir autorización, ni la empresa tiene que pedir autorización al fondo de desempleo, te van a otorgar un contrato laboral y ahí automáticamente vas a poder solicitar la visa de trabajo o el permiso de residencia por trabajo. A partir de ahí te podés quedar ilimitadamente en Estonia y finalmente obtener una residencia permanente. Así que como ven es una de las opciones más fáciles de aplicar, la visa tarda entre 20 y 30 días en ser aprobada y cuesta nada más que 60 euros. Es una de las opciones más fáciles porque te permite finalmente quedarte en Estonia que es lo que nosotros de Latinoamérica estamos buscando. Ahora otra de las grandes visas y de las más reconocidas y utilizadas últimamente es nada más y nada menos que la visa de nómada digital. Que te permite emigrar a Estonia por un año y en este caso lamentablemente no se puede renovar, pero sirve para todos aquellos que trabajan como nómadas digitales, como autónomos freelancers y les va a dar la posibilidad de durante un año pagar cero impuestos y vivir en un país de excelente nivel. Para poder aplicar a la visa de nómada digital van a tener que completar un formulario que se hace únicamente online. Una vez que completan ese formulario lo tienen que imprimir, van a tener que sacar cita en consulado y presentar ese formulario impreso además de una serie de documentos. Como les van a pedir un seguro de salud que dure todo el año, un seguro de viaje. Además les van a pedir que puedan demostrar ingresos mensuales de 3.500 euros. Es decir, que si trabajas en relación de dependencia mediante un contrato laboral o si trabajas como autónomo freelancer, tenés que poder demostrar que tu salario es o tus ingresos mensuales de 3.500. Por otro lado también te van a pedir que tengas un alojamiento en Estonia y eso es todo. Realmente es muy fácil de aplicar. La visa tarda entre 15 y 30 días y cuesta 60 euros. Es otra de las opciones para quienes trabajan como nómada digital y quieren tener la experiencia y la posibilidad de vivir al menos un año en Estonia. Como ven hay varias opciones para barajar. Estonia es un país que tiene muchísimas posibilidades. Sin duda la visa de estudios fue una de las visas que más me gustó, una de las visas que más opciones te da y que te permite finalmente quedarte en Estonia. Para poder aplicar a la visa de trabajo. Sin embargo, si tenés un trabajo de escasez o si vas a ser contratado por una startup, no necesitas pedir autorización al fondo de desempleo. Pero de lo contrario competís con Estonios y también con ciudadanos europeos. Con lo cual las posibilidades se achican un poquito. Pero con la visa de estudios, sin duda las posibilidades de que puedas quedarte finalmente en Estonia de manera indefinida son muy, muy elevadas. Así que quería hablarles sobre este país, contarles un poquito de qué se trata, cuáles son las ventajas. Porque sin duda muy pocas personas hablan y conocen este país y tienen muchísimo para ofrecer. Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones. Y nos vemos en el próximo destino. Activen la campanita de notificaciones. 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 Activen la campanita de notificaciones.